bueno saluditos amigos aquí les mostramos el parque san isidro porque andamos con brisuela pues haciendo un par de contenido en este vídeo pues van a lograr ver el parquecito san isidro de diferentes ángulos y también pues por acá tuvimos una plática amena con brisuela hablando del caso de lindo y alejandro pero una práctica sana la plática sana correcto así que en este vídeo pues van a lograr disfrutar del parquecito y también van a van a escuchar por nuestras opiniones no palabras de crítica sino que unas palabras de consejo para la pareja a unir allí que siempre sigan adelante así es bueno así que el amigo brisuela el pelucazo saludo a ellos bueno aquí que van a lograr ver en este vídeo del parque y también la plática que tuvimos sobre el lindo y alejandro así que saluditos a todos y comienza este vídeo así bueno señoras y señores vamos a mostrarles un poquito de este parque parque san isidro en uno de los barrios más grandes de tocoa miren por ahí está la cancha bueno una de las canchas un parque bien bonito ahorita se encuentra un poco sucio verdad pueden ver por ahí donde uno puede ir a relajarse escurirse de cuando llueve del sol un parque con muchos árboles para usted este es el parque san isidro tocó a colón bien grande bien precioso miren qué belleza de parque miren así está el parque san isidro de tocó a colón miren los basureros ve que bonito la gente bien bien haciada pues la mayoría pues tira la basura donde corresponde miren acá hay una cancha por acá hasta la otra creo que ahorita si no me equivoco se está llevando no un campeonato de fútbol por aquí en este si no me equivoco aquí se hacen muchos eventos por ahí está el estrado principal aquí se hacen conciertos campañas torneos de fútbol y mucho más miren los árboles que belleza creo que es lo más bonito un parque así natural verdad no como el parque central que tenemos aquí en la ciudad botaron todos los árboles para hacer un vainas de cemento miren qué belleza este es el parque san isidro de tocó a colón cuántos años tiene este parque compañero este parque si a cuánto fue fundado este parque tiene aproximadamente como unos 25 años 25 años usted de aquí cerca no yo de aquí soy de aquí nomás y el barrio y el barrio triunfo y el triunfo y de toda mi familia también ahí bueno ahí estamos como 25 años de este parque 25 años fundado este parque miren con palabras de de brizuela bien conocedor así que saludos a todos saluditos desde el parque parque san isidro miren aquí este parque se caracteriza porque siempre lo mantienen bien aseado ahorita no sé qué pasa sabemos que está un poquito sucio pero el parque siempre normalmente aquí creo que el patronato aquí del barrio mantienen siempre bien en orden este parque se caracteriza visuela por mantenerse siempre limpio y ahorita pues como han estado esperando verdad a la la que que haga veranito porque en cuanto en el tiempo que está lloviendo no lo chapea mucho porque claro el monte se crece rápido si entonces están esperando que haga unos tiempos del sol para ponerle la chapeadora la chapea de este parque mantiene nadie es verdad y todo el tiempo así le digo yo a los amigos este parque se caracteriza por mantenerse siempre limpio mire qué bonitos los árboles sí les estoy comentando yo que aquí se hacen campañas conciertos torneos de fútbol fútbol de cuestiones de la palabra de dios aquí se vigilia vigilia todo y así pues en la parte donde la pelea de los judíos también y aquí donde reúnen los judíos los judíos y este parquecito pues es bien reconocido porque si yo digo que es mejor que el dentro de la ciudad yo también porque brisuela estaba viendo ahorita cambiando a otro tema usted que que conoció al lindo y alejandra ajá se separaron ya sabía así me estaba dando cuenta ayer como se dio cuenta no me recuerdo sí pero sí quien fue que me dijo cuando me habló miguel pago que me dijo miguel pago que ya lindo ya no tenía alejandra y no tenía canal y es verdad miguel para saludos miguel para ahí y después mis amigos también ahí pues a gerardo díaz también para unos saluditos me comentó y de gente de una gente seria que no miente ella me dijo él me dijo de que ya alejando ya no tenía canal ahora pues lo tenía este muchacho como ve usted la dejas separación brisuela no pues yo le voy a decir de que usted que los conoció ellos mire cuando fuimos nosotros de ellos pues no yo yo me me fijé bastante que ellos pues el aprecio y el cariño de la pareja se echa de ver bastante ella pues yo me dije que ellos pues le querían bastante pero como usted bien sabe que siempre el espíritu satánico siempre en los hogares que están conviviendo mejor es donde él anda destruyendo los hogares aunque esté bien bien la pareja porque yo nunca pensé de que hacía una separada según les mire él en los los rostros bien sonriente los dos y amor que no es que mira amor entonces el diablo el diablo se aprovecha en decir pues voy a destruir este hogar porque están buscando ya casi que para llegar a los caminos de dios y entonces él los atrapa entonces no en el separamiento de pues yo no estoy muy muy al tanto porque siempre se dan esas ocasiones pero si es un poco admirable para mí es admirable de que ella pues alejandra pues haya hecho eso pero sé que un día pues ya va a reconocer de que quien la ayudó primeramente en todo fue el verdad él pues me metió su su fuerza verdad su buen corazón verdad para darle atención con su bebé y tiene que reconocer que otra persona ya no va a ser lo mismo porque ya en esta ocasión uno pues ya con una una baby hembra que salga de los brazos de su papá a un cambio de marido ya no hay confianza tampoco según está el mundo dado vuelta entonces usted sabe que todo es algo que no va trabajando bien porque algunos pensamientos de las personas pues puede llegar a suceder algo verdad pero ahora dios quiera porque alejandra pues haya encontrado nuevamente su bueno su buen amor allí pues nada mejor que regrese con lindo hombre no pues sí pero con la verdad ya tiene que como lo vuelve a repetir a ella o él porque aquí no sabemos quién es el culpable aquí nadie sabe quién es el culpable y él o ella pero sé de que el hogar siempre hay contienda siempre hay pleitos y todo pero y siempre sucede y eso no es nada algo desde extrañarlo pero algún motivo pudo haber pero desde que el reconocimiento ojalá dios quiera pues se vuelva a juntar con él porque yo veía que él la tenía aprecio bastante cuando fuimos entonces algo extraño algo extraño porque era una pareja joven al parecer iba bien más como si es que él conocía bien el el del talante en los rostros que ellos pues bien sonriente los dos y todo pero a saber si el sentimiento desde cada quien aquí no vamos a nadie para juzgar verdad pero aquí no pero la separación ya estuvo la separación pero yo sé de qué bien bien él lo ha hecho malo o ella lo ha hecho malo con separarse porque quien haya sido importante reconocer los errores los errores y pedir perdón pedir perdón y que ella tiene sus niñitas pequeñas y que tenga cuidado también para el cambio de padre sí verdad porque no también no cualquiera que en estos tiempos que a ver que el cargo en el respeto también sí entonces ahí está la situación y entonces hay personas que son con pensamientos volteados y todo eso sí ya cuál es el mensajito que le manda usted a pareja usted que logró conocerlo y creo que es un amigo suyo no pues yo lo que le digo allí a alejandra verdad y ya lindo pues que reconozca cada quien su error que no anden así desde el timbo al tambo como dicen que busquen a siempre a unirse desde en su mismo en su mismo causa que tenía en el amor en el cariño para que sigan adelante con su canal porque es un canal también que tiene bastante bendición por parte de suscriptores de él y sé que los apoyan bastante y un consejo sano de que siempre se vuelvan a juntar porque que críen sus niñas a calor de los de los dos ellos para que no las niñas pues no vaya a tener malos entendido más adelante bueno porque el verdad pues porque al ver el ejemplo desde una mamá a una niña ya grande pero así no es mi mamá dejó a mi papá y se fue con otro lo mismo también puedo hacerlo ahí está el ejemplo entonces que tengan mucho cuidado en eso que las niñas no vaya a tener los malos pensamientos no sé si no ese es un consejo general para todas las madres para todas las para todas las parejas porque hoy en día ya otras otras personas ya les gastan no las respetan las vidas tras no las respetan entonces tiene que poner cuidado una madre de familia con cambiar marido a ponerle un padrastro a tener a una niña y aún hasta los varones también bueno estas son las palabras de brisuela consejo sabio para consejo que les doy a todas las parejas que tengan mucho cuidado en eso porque ahorita el mundo está volteado y los pensamientos ya son negativos de los hombres nosotros que existimos en este mundo pero sí sé de que se vuelvan a nuevamente alejandra pues yo le pido de todo corazón y ha sido él verdad pues allí pues que reconozcan su hogar nuevamente y que se vuelvan a reconciliar bueno estas son las palabras de brisuela el